DJ Topo, el último despeduñe, Santiago Matías acaba de despedir a DJ Topo. Por supuesto, vínculo con Vivi de Voz, como DJ Topo, es muy amigo de Vivi de Voz, porque DJ Topo dijo en una entrevista que conocía a Vivi de Voz cuando trabajaba con el lápiz consciente, DJ Topo dijo que conocía a Vivi de Voz por lápiz consciente y que de hace muchísimos años, de hace muchísimos años ellos tienen buena amistad, ellos se llevan bien, comparten juntos, de hace muchísimos años tienen buena amistad y como supuestamente a los foques dice y confirma, confirma confirmado por su boca, que el que está detrás del caso del alfa es Vivi de Voz, que supuestamente que el que le mandó a dar los tiros a la guagua del alfa es Vivi de Voz, que supuestamente el que mandó a quemar el famoso inventado Bugatti del alfa el jefe es Vivi de Voz. Son las palabras que se le salen a Santiago Matías, que Santiago Matías ha publicado, que como Vivi de Voz cuando fue a Santo Domingo, que en el 2005, 2004 así, que firmó el lápiz consciente, Santiago Matías dijo que todo lo que Vivi de Voz decía, se hacía, como todos esos raperos, todos esos desboceros tan abatidos, degranados, sin ni un en los bolsillos y Vivi de Voz llega con buenos reloj, con buenos anillos, con buena prenda, con buena montura, y todo lo que Vivi de Voz decía, también a los foques se refirió que si Vivi de Voz decía, brinquen, lo altitas brincaban, si lo decían saltan, lo altitas saltaban, porque en ese tiempo todo el mundo quería firmar con Vivi de Voz, la compañía que el lápiz consciente fue que la pegó en Santo Domingo, si ya esa compañía se conocía en Estados Unidos, en Miami, uno no sabía de eso, pero desde que el lápiz consciente pegó a Vivi de Voz, todo el mundo comenzó a darle seguimiento, Vivi de Voz, un trabajador incansable, un rociador, no se ha visto envuelto en casos, solamente todo el mundo está comentando, como el alfa comentó, que Vivi de Voz supuestamente le dio una amenaza, que si no grababa con el mayor, que si no esto, que si no lo otro, él iba con que Miami manda a controlar ellos, que él es una gente muy poderosa, y eso ha dado mucho, mucho de que habla, y hasta que salían unos videos por ahí, y unos comentarios, que de la cárcel, la victoria de Santo Domingo, están pagando un millón de pesos por la cabeza de Santiago Matías, y todo el mundo pensaba que todo eso era chelcha, todo eso entretenimiento, hasta, hasta par de horas atrás, que el padre de Alofoca, Santiago Matías padre, tuvo un supuesto atentado, que gracias a Dios, porque ya, Alofoca tomó cartas sobre el asunto, y puso a todo el mundo sobre aviso, a su equipo de trabajo, a todo el mundo, porque Santiago Matías dice que Vivi de Voz es una gente muy peligrosa, y que lo malo es cuando la gente así le viene en el ego, ¿por qué? Porque Santiago Matías ha discutido con el alfa como tres veces, no, como dos veces, ¿por qué? Porque Santiago Matías se dedicó las dos veces a que el alfa y el mayor grabaran, Santiago Matías se tomó el atrevimiento, se tomó la molestia, eso también en tiempos de pandemia, cuando no habían discoteca abrierte, cuando no habían abierto, que lo único que daban entretenimiento era ¿cómo se llama? Lo único que daban entretenimiento era Don Miguelo, Dique Carne, Carne, y lo altita que comienzan a hacer live juntos, y también comenzaron lo altita, competir entre ellos mismos, canción por canción, un corito sano, ¿sabes? Canción por canción, tú tiras una canción dura de la tuya, de la vieja, yo tiro una mía de la vieja, tú tiras una dura de la nueva, yo tiro una dura de la nueva, ¿sabes? Y ahí a lo foque, todos los fanáticos querían que el alfa hiciera eso con el mayor, y a lo foque se tomó eso muy a pecho, a lo foque se tomó eso muy a pecho, que el alfa y el mayor si grabaran, si colaboraran, como se lo tomó muy a pecho y el alfa no le hizo mucho caso, ahí discutieron el alfa y el mayor. El alfa ya lo foque, hasta que un tiempo se arreglaron y todo, porque el alfa está dando buenos números. Que el alfa no está sanando en Santo Domingo, vale, pero el alfa afuera de Santo Domingo está dando buenos números, está haciendo buena colaboración, está representando todo el mundo, ¿sabes? Hasta que viene supuestamente Vivi de Vos, subo una foto con el mayor, dice que ya habló con el mayor, que ya cuadró todo con el mayor, que ya lo que viene porque Vivi de Vos quiere representar la bandera, que sea el alfa y el mayor, como son los dos enemigos. Vivi de Vos subió la foto con el mayor clásico, todo el mundo pensó que el mayor clásico estaba detrás de todo eso. Todo el mundo pensó que el mayor clásico estaba detrás de todo eso. Vale, Vivi de Vos dialogó con el mayor, lo convenció. Pero cuando llegó supuestamente donde el alfa, el alfa le dijo que no, que tenía muchos proyectos, que ahora no, que cuando él tuviera libre, porque el alfa tiene muchos proyectos, ¿sabes? Tiene muchos compromisos, tiene muchas cosas, que cuando el alfa estuviera libre, él iba a tirar para llegar a un acuerdo y hacer una colaboración. Y supuestamente que Vivi lo amenazó, que tiene que grabar obligado, porque en Miami él es que controla. Y que él es un agente muy poderoso. Y por eso fue que pasó los dos atentados con el alfa, el del arroyo y que le entran a tiro, eso se quedó así. Y hasta el segundo atentado, que entraron donde vivía el alfa, a su apartamento, a su parqueo abajo y quemaron el Bugatti. Y todo el mundo dice, si fueron a tu casa, a tu parqueo, a quemar el Bugatti, eso quiere decir una señal que cuando te vean te matan, pues cuando te vean te dan de baja, cuando te vean te dan de baja. Y Santiago Matías se cogió eso personal, porque es un dominicano que está defendiendo. Y porque el alfa no quiera grabar con una gente, no significa que hay que hacerle dos atentados. Entra, la tiró a su agua, quemar el Bugatti. Y como el alfa dijo que sí, que fue el que lo amenazó, ahí Santiago Matías comenzó a publicar, 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 hasta que Vivi de Vox, comenzó también a publicarle, a publicarle, y se armó como una guerra entre ellos dos personal. Que hasta de la victoria salió esos que van a pagar un millón por la cabeza desde Santiago Matías. Esto está saliendo el control. Y como Dj Topo no ha hablado, no ha dicho que Vivi de Vox tiene algo que ver con eso, que Vivi de Vox puede ser que tenga algo que ver con eso. Como Dj Topo no dijo nada de eso, Santiago Matías dijo, lo despidió, que este va a ser el último de Peruño porque ya no se siente cómodo trabajando con Dj Topo, que este va a ser el último de Peruño, que Dj Topo vaya recursos humanos para darle todo su finiquito, que lo asesore. Mira, te tocan por tantos años, te tocan tanto, te tocan tanto y te tocan tanto. Te tocan un par de pesos, un par de pesos, te toca esto, te toca esto y ya está porque Santiago Matías dice que se reúne con el enemigo y eso le puede traer problemas porque ya esto no es contenido, ni sonido, ni nada. Porque si Santiago Matías no hubiera, no se hubiera puesto alerta a eso, quizá fuera otro caso lo del papá. No fuera un intento fallido, ¿sabes? Pero ya como ya estaban preparados, sabiendo que están bregando con gente poderosa, que de la cárcel salió un millón de pesos para pagar, para hacerle un daño a Santiago Matías o supuestamente darle un susto, Santiago Matías mejor decide despedir al Dj Topo y despedir a todo el que tenga vírculo cerca, que sea amigo, que tenga relación, ni que tenga relación o que sea amistad o que sea con Vivi de Vos. Santiago Matías va a pedir a todo el mundo que tenga algo que ver con Vivi de Vos. Por eso comenzó con Dj Topo. Quizá este vas a ser el último de Peluñe o quizá vas a ser el de Peluñe como cuando el Topo está en Europa, que se hace el de Peluñe vía telefónico porque Santiago Matías no quiere ningún tipo de roce con el líder de los Topo.